Ljubljana es la capital y mayor ciudad de Eslovenia, contando con 275.000 habitantes repartidos por una superficie de 275 kilómetros cuadrados a 295 metros sobre el nivel del mar. La ciudad nació como campamento militar romano de la legión Apolinaris a mediados del siglo I a.C. y se convirtió desde 1991 en capital de Eslovenia, tras la independencia de la extinta Yugoslavia. Su nombre deriva de la palabra Slava, Luba, que significa amada, y como capital del estado alberga las sedes del gobierno y la residencia oficial del presidente de Eslovenia. El clima de la ciudad es de tipo oceánico, con lluvias repartidas durante todo el año y las temperaturas son mayores frescas, con una media anual de 10 grados centígrados, con inviernos fríos y veranos templados. La industria sigue siendo el sector económico más importante de Ljubljana, sobre todo el farmacéutico, petroquímico y alimento, seguido por las finanzas, el transporte, la construcción, el comercio y el turismo. Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones culturales que tienen lugar a lo largo del año, la convierte en una ciudad receptora de turismo, tanto nacional como internacional. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la catedral, el castillo, la iglesia franciscana de la Anunciación y el puente de los dragones, así como el conjunto de edificios modernistas. La belleza de sus edificios y monumentos, el clima oceánico y lo amable de sus habitantes convierten a Ljubljana en un destino que merece conocerse en la Báltica Eslovenia.